Buenas noches, me encuentro ante una barrera humana de policías que en estos momentos, en este lugar donde yo estoy, están tratando de mantener a varios, diría yo, una docena de manifestantes alejados del centro de la ciudad y les cuento que aquí donde me encuentro fue el epicentro de las manifestaciones que esta noche una vez más se tornaron violentas y caóticas. Aquí a mis espaldas un hombre resultó herido de balas, este hombre se encuentra en condición crítica y las autoridades han dicho que fue herido por otro civil que estuvo aquí manifestándose. Nosotros fuimos testigos de todo lo que ha pasado esta noche, la manifestación empezó alrededor de las 7 de la noche de manera pacífica, los manifestantes empezaron a marchar al cuartel de policía, de ahí empezó a escalar la manifestación, a ponerse caótica, violenta y llegaron a este centro que es un centro hotelero, un centro de la ciudad comercial y aquí la policía ya le les estaba esperando, policías vestidos de motín como lo ven aquí a mis espaldas, les estaban esperando con gases lacrimógenos, querían mantenerlos alejados de este centro comercial y mientras más se acercaban más los policías respondían, fue una confrontación muchas veces violenta y como les digo caótica de que los manifestantes trataban de acercarse un poco más al centro y los policías respondían con gases lacrimógenos cada dos, tres minutos cuando los manifestantes no obedecían a las órdenes, vimos personas arrestadas, vimos personas caídas, hemos visto también a los manifestantes romper vidrios de muchos establecimientos a lo largo de esta calle, vimos como saqueaban una tienda de CVS y lo que hemos visto es muchísimo caos esta noche una vez más aquí en Charlotte, tenemos que recordarles que esto se trata después de que un oficial de la policía de esta ciudad disparara y matara a un hombre afroamericano el día de ayer, esta noche el gobernador del estado ya ha declarado estado de emergencia para la ciudad de Charlotte y el jefe de policía de esta ciudad ha pedido ayuda porque dice se necesitan más agentes aquí colaborando para tratar de mantener la calma, en estos momentos como pueden ver la calma se mantiene, hay varios perímetros como estos alrededor de esta manzana y aquí donde estamos al momento pues hay algo de paz, sin embargo la noche es larga y pudiera tornarse peor, regreso con ustedes al estudio de esa calma, en Charlotte